En Libertades, Contralor y otros implicados en supuesto caso de corrupción, enfrentarán el proceso en su contra. Juez de Garantías cuestionó las pruebas que presentó la Fiscalía. Ayuda Humanitaria Civil, una de las iniciativas para apoyar a familias indígenas confinadas por enfrentamientos entre grupos armados. Ha sido una temporada bastante dura, tanto para bomberos como para organismos de socorro. Esta vez el fuego afectó los cauces de Oriente. Durante casi 12 horas, las llamas consumieron varias hectáreas de zona boscosa. Hasta hoy van 157 incendios en Antioquia, 115 de ellos en el Valle de Aburrá. Desde el aire, de noche y de día, vigilarán varios sectores de Medellín para reforzar la seguridad. Los drones serán los aliados. Si a poner una estación de MetroPlus ahí, no hubieran perdido tanta plata como se está perdiendo ahí. ¿Qué pasará con el corredor verde de la Avenida Oriental? La Secretaría de Infraestructura responde a las inquietudes tras el inicio de las obras de MetroPlus. Guatapé estrena Malecón, 19.000 metros cuadrados convertidos en un nuevo atractivo turístico. En Noticias de la Vuelta a España, Miguel Ángel López y Nairo Quintana siguen entre los cinco primeros de la clasificación general. La Selección Colombia última detalles para enfrentar a Brasil. Carrera de aventura del circuito mundial, competencia de alto rendimiento en el Magdalena medio antioqueño. Monólogo apasionados para reír mientras se aprende. ¿Y saben cómo fusionar una hamburguesa y una pizza? En nuestro postre les tenemos la receta y sorpresas para nuestros televidentes.